Hola mis babulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de cabello. Es uno de los temas que a mí me encanta y en específico vamos a estar hablando de la porosidad. Vamos a averiguar cuáles son las causas, cuándo un cabello es poroso, cómo ayudarlo, etc. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y para la mayoría de ustedes, no es un secreto que el tema de cabello, cuidado capilar y todo eso para mí es un tema que a mí me gusta muchísimo. Yo vivo muy pendiente del cuidado de mi cabello, siempre ando atrás de mascarillas, de que está nuevo en el mercado, buscando siempre mejorar la salud de mi cabello porque mi cabello es seco, es bastante seco diría yo, pero gracias a Dios en primer lugar he logrado que mi cabello se vea sano, que se vea con brillo y todo eso, pero bueno, así de ustedes saben, siempre estoy en la búsqueda viendo a ver qué sale y tal y cual. Y un día de esto estoy como pensando temas para el canal y tal y me acordé de la porosidad, mi amor, que eso es un tema que yo la verdad es que muy poco he visto que se habla aquí en YouTube y bueno, las veces que lo he visto ha sido hasta el tiempo y yo dije, pues déjame investigar en profundidad el tema y vamos a traerlo al canal. Así que bueno, por eso surgió este video. Yo quiero empezar mostrándoles y para eso me voy a echar un poquito así, ¿sí? Para que voy a ponerles aquí lo que es el dibujo de lo que es la fibra capilar, lo que es el cabello, para mostrarles y pues que ustedes vean mejor cómo está formado el cabello. Nuestro cabello está formado al 90% de queratina y este tiene tres capas, las que son la médula, el córtex y la molécula. En primer lugar tenemos lo que es la cutícula, que es la capa externa y esta es la reguladora de hidratación. Esta es básicamente la que recibe todo lo que son los químicos, los tintes, los de rizado, el color, etc. En segundo lugar tenemos lo que es el córtex, esta es la capa del medio, esta es la encargada de la forma y de la elasticidad de la hebra. Hasta esta capa tiene que llegar la hidratación. Y por último tenemos lo que es la médula, que es el núcleo de la fibra capilar. Yo quería empezar mostrándoles lo que son estas tres capas que tiene el cabello pues para que se vayan haciendo una idea y entrar en contexto. Entonces ahora vamos a hablar de qué es la porosidad. Un cabello poroso es aquel que tiene sus escamas abiertas y si nos referimos a las capas del cabello es su capa más externa. Entonces al tener sus escamas abiertas lo que es la hidratación, la humectación y todo eso entra, pero como está abierta, así de fácil que entra, también sale. Y esto mismo pasa señores con todo lo que se ponga en el cabello. La mascarilla, el acondicionador, el tinte. Ustedes no han escuchado que yo pensaba que eso era, que se yo, la gente de pueblo que decía eso, de que no, el cabello me escupió el tinte. No, perdí el tinte. No, se me fue el tinte. Yo pensaba que eso era, sinceramente pensaba que eso era cosa de, no sé, de la gente y tal, pero leyendo, investigando, tú dices, mira, lo más probable es que esa persona, el cabello de esa persona fuera poroso y ella no se enterara. Entonces cuando estas personas se ponen un tratamiento, se ponen algo en el cabello, al rato el cabello tú lo ves reseco, tú lo ves como sin vida, deshidratado y es que el cabello recibió el producto, no lo supo retener y volvió a expulsarlo o a perderlo porque simplemente las escamas estaban abiertas y bueno, si no se cierran, si no están cerradas, pues no pueden retener absolutamente nada. La porosidad de un cabello básicamente es la naturaleza del mismo, pero es verdad que muchas veces acentuamos eso usando químicos, usando coloraciones, decoloraciones, de rizados, todos estos químicos que muchas veces nos aplicamos en el cabello y digamos que nosotros ayudamos a que el cabello sea poroso y esas escamitas pues se abran cada vez más. Además de esto también existe otras causas, por ejemplo, el medio ambiente, que tenemos los cambios bruscos, esto de temperatura, mucho frío, mucho calor, el viento, los rayos UV, también como les dije al principio, los químicos y en esto entran lo que son de rices, decoloraciones, el mismo tinte, todos estos inventos que nos ponemos en el cabello que tú dices, mi amor, esto está de última y yo me lo pongo y realmente uno termina muchas veces peor. Yo recuerdo cuando yo era, bueno, más jovencita, yo me hacía mechas en el cabello porque obviamente yo tengo buena base y tal y todo el mundo decía, mira, pues ponte, y la verdad es que a mí me gustaban las mechas, pero yo recuerdo, o sea, yo tenía mi cabello así, ¿verdad? Y yo decía, ay, qué bonito. Pero el día que me hacía las mechas y la semana siguiente yo decía, es que mi cabello, es como que se volvía como una, ¿sabes? esos cabellitos era como que se encacataban y se paraban. Y yo decía, porque yo no entiendo por qué se ponen así. Claro, con el tiempo fui entendiendo que era que yo cambiaba la estructura del cabello y también ahora entiendo que era que le quitaba la hidratación que podía tener y estaba abriendo sus capitas y obviamente llegaba la porosidad a ellos y por supuesto yo andaba, mi amor, así que yo parecía un satélite, unas antenitas. Y otro punto que también ayuda a, digamos, que la porosidad llegue es que son los dispositivos de calor. Aquí ya levanto yo las manos, la plancha, los blowers, el secador, secarse con los rollos que uno dice es lo más sano para nuestro cabello, sí, pero también estamos metiéndole bastante calor. Cuando los tenemos secos y pasamos de más de 40 grados, ya estamos dañando nuestro cabello y cuando al tenerlo húmedo y pasamos de los 200 grados, pues ahí la cosa, mi amor, también se está llevando parte de nuestra belleza. Investigando sobre este tema, señores, entendí, aunque yo lo sabía, pero digamos que se me terminó de meter en la cabeza, es que la humedad es la base para tener un cabello saludable. La porosidad se clasifica en tres tipos, porosidad alta, porosidad media y porosidad baja. La porosidad baja es cuando nuestra cutícula está bastante fuerte y hace que sea difícil que penetre la hidratación, que penetre la humectación, que penetre los tintes, los productos, etc. Es cuando esas escamas están bien cerradas y bueno, para que entre allí algo es bastante difícil. Y esa es la parte mala, pero digamos que la parte buena es que cuando penetra y cierra es difícil que esa hidratación, que esa humectación y que esos productos, incluso el tinte, salgan. Entonces digamos que tiene una parte buena y una parte mala. ¿Cómo nos ayudamos si tenemos porosidad baja? Pues lo que tenemos que hacer es aplicarnos esos productos con baños de vapor. ¿Para qué? Para ayudar a que esa cutícula abra, penetre los productos y bueno, ya cuando ella se cierre otra vez, el producto y la hidratación queda dentro. Y por ende, la hidratación y la humectación van a durar mucho más tiempo dentro de la hebra. Si tu cabello es de porosidad baja, una de las cosas que debes evitar es productos con un pH muy alto porque esto lo que hacen es cerrar la cutícula. También se dice, aunque bueno, hay opiniones encontradas en esto, que no se debe usar productos o hay que evitar el uso de productos con proteína. Otras que dicen que sí y otras personas que dicen que no. Pero en lo que casi todo el mundo está de acuerdo es que es bueno usar estas leches capilares en el cabello porque estos productos no te aportan casi peso en la hebra. Y ahora vamos a hablar de la porosidad media. Este es un cabello que es brillante, que se mantiene la humedad, que mantiene la humectación. Obviamente, si la pierde, porque todos los cabellos la pierden, pero esta la pierde muchísimo más lento. Retiene mucho mejor todos los productos, el tinte. Se cuida con una rutina básica. También se recomienda que varias veces al mes tú te des tratamiento profundo, tratando siempre de evitar los químicos, obviamente para no dañar lo que es la estructura de la hebra. También se recomienda no usar como muy seguido productos que contengan proteína. Y por supuesto, señores, nunca olvidar la hidratación. Hay que hidratarse el cabello. Hay mucha gente que me dice, no, es que yo tengo el cabello graso, yo no necesito ponerme ninguna mascarilla, ningún tratamiento profundo. Todos los cabellos, bueno, todos los tipos de cabello, incluyendo el graso, necesita hidratación. Todos, todos, todos. La porosidad alta, señores, miren, imagínense las cutículas en las camitas que les mostré. Ellas están así todo el tiempo. Un cabello que tiene la porosidad alta está así. Esto no se cierra. Entonces, todo lo que usted eche, automáticamente lo eche. Si usted me tira algo aquí en las manos y yo tengo las manos así, no retengo nada. Todo lo que caiga aquí desaparece automáticamente. Pues eso es tener un cabello con porosidad alta. Todo lo que echen automáticamente desaparece. Entonces, para tratar este tipo de cabello hay que tener un poco de paciencia y hay que ponerse manos a la obra. Para tratar este tipo de cabello hay que tratarlo como un, como yo lo llamo, como un tratamiento de reconstrucción porque hay que aplicarle proteínas todas las semanas como la queratina, la arginina, los cereales, la proteína de arroz, los aminoácidos y obviamente no nos podemos olvidar y es muy importante de la hidratación, de la humectación. Y ya, después de toda esta explicación, ustedes dirán, no, está bien muy buena la teoría, pero ¿cómo se yo si mi cabello es de porosidad alta, baja o qué? Bueno, esto es muy fácil. Vamos a buscar un vaso de agua. Yo lo voy a hacer porque yo sinceramente, yo me sé todo esto, pero yo no sé. Yo tengo una sospecha, pero no tengo claro si mi cabello es, yo sé que porosidad alta no es, pero no sé si es porosidad baja o porosidad media. Entonces, yo lo voy a hacer con ustedes. Vamos a buscar un vaso de agua o un envase que contenga agua y una hebra de nuestro cabello la vamos a poner a flotar. ¿Verdad? Ahora no me va a salir ninguna. La vamos a poner a flotar sobre este envase con agua. Miren, yo acabo de buscar este envase con agua. Lo voy a poner aquí y aquí tengo mi hebra que ustedes quizás no van a ver. Y lo voy a grabar con el celular porque aquí está listo para que ustedes lo vean y les explico. Se recomienda que para hacer esta prueba, pues tengas el cabello lavado de ayer, de dos días máximo. ¿Verdad? Para ver tu cabello, digamos que sin tanto sucio y sin tanto aceite de por medio. Entonces, si tu cabello se hunde lentamente, incluso si alguna parte queda flotando arriba, es de porosidad media. Obviamente, si tu cabello se hunde con mucha facilidad, se hunde de una vez, es porque tiene porosidad alta, porque las escamitas están abiertas y eso se va para abajo de una vez. Pero si se mantiene flotando, mi amor, y eso no hay forma de que se hunda, pues la porosidad es totalmente baja porque tiene las escamitas súper cerradas. Entonces, voy a poner mi cabello para que lo vean allí y vamos a ver qué pasa. Sí, tiene, miren, si es de esa parte, ¿ves cómo se está, se está hundiendo un poco? Sí. Pero bueno, no va tampoco tan rápido, ¿no? Yo realmente no lo sabía, tenía mis sospechas, pero como pudieron ver en el videíto, mi cabello se hunde, pero se hunde con lentitud. Entonces, basado en esto, y era, como les digo, era algo que sospechaba, mi cabello es de porosidad media, porque es verdad que recibe el agua, pero tampoco la suelta tan tan fácil y la humectación, bueno, la humedad y todo eso, es verdad que la recibe bastante bien, pero no la suelta tan rápido. Y bueno, señores, después de toda esta explicación, yo espero haberme explicado bien, espero que me hayan entendido, espero que hayan aprendido un poquito más. La verdad es que cuando empecé a investigar sobre este tema, la verdad es que me encantó, me encantó, yo de wow, o sea, aprendí cosas porque habían cosas que no tenía ni idea, pero bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció, díganme si les gustó el video, si les pareció informativo, si les pareció interesante, si conocían de este tema, si quieren que hable de algún otro tema más en profundidad, déjenme todo eso en los comentarios, manitas, que yo estoy emocionada y se apagó todo esto, pero bueno, como les dije, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque gracias a Dios y a este canal, cada día somos más. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted aún se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe también al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.